Bueno, buenas tardes, Carlos. Primero que nada, bueno, agradecerte por estar acá y preguntarte qué análisis haces de lo que fue el empate ante Vélez. Hola, qué tal, buen día. Con respecto al partido con Vélez, creo que fue un partido parejo en el cual por ahí el primer tiempo tuvimos mejor manejo de pelota, por ahí el partido más controlado. El segundo se emparejó un poco por lado de ellos, pero un partido duro en el cual creo que si estábamos un poco más finos, por ahí en los últimos metros, hubiésemos podido marcar la diferencia. Pero bueno, son rivales difíciles, más en su cancha, Vélez tenía la necesidad de ganar, nosotros también, y creo que sería un partido parejo. Más allá de que siempre hay visitantes más difíciles y que han mejorado en el último tiempo en cuanto a resultados, ¿le ha costado a centrar? ¿Ha sacado mucho menos puntos de visitante que de local hasta acá en la campaña? Sí, creo que a la mayoría de los equipos le pasa. Por ahí el que suele estar más parejo en eso es el que está más arriba. Nosotros logramos conseguir una localidad muy fuerte, que también es fundamental. Sabemos que tenemos que por ahí sacar un poco más de puntos visitantes, es el objetivo que tenemos, si queremos estar en los primeros puestos. Pero bueno, nada de fácil en este fútbol argentino, muy parejo, y los rivales son todos muy duros. Así que tratamos siempre de mejorar y tratar de conseguir esos puntos de visitante, que es lo que nos está faltando. Se viene Defensa y Justicia, un rival que está arriba en la tabla. ¿Cómo te imaginás que va a ser el partido del viernes? Sí, un rival durísimo. Defensa viene muy bien. Agarró una racha que lo posicionó en el cuarto puesto. Y sabemos que es un rival que juega bien, que hace rato viene haciendo las cosas bien, que tiene jugadores muy desequilibrantes, ya un estilo de juego que viene trayendo hace rato. Por más que pasan los técnicos, el estilo sigue siendo el mismo. Y sabemos que van a venir acá a jugar de la misma forma que juegan de local. Entonces nosotros, a raíz de eso, tenemos que tratar de seguir siendo fuertes de local. Obviamente que analizamos el rival y sabemos sus puntos, como ellos nos analizan a nosotros. Y sabemos que va a ser un partido duro en el cual tenemos que seguir estando solos como venimos. Y poder marcar la diferencia que siempre hacemos acá de local. Puede ser que por el presente de Defensa sea el rival más duro que van a enfrentar jugando de local. Ojo, vino Boca. Tuvieron rivales complicados. Pero Defensa es uno de los mejores visitantes del torneo y tiene un solo gol en contra jugando de visitante. Sí, sí. Considero que por ahí, en el momento que nos toca ahora enfrentarlo, es el rival más complejo que nos tocó de local. Si bien han venido, como vos dijiste, Boca, Independiente, creo que no han venido con el envión que viene en Central de Defensa. Y que va a ser muy duro. Ya en este tramo del torneo empezamos a enfrentar los rivales que ya se dividieron. Nos tocan varios de los que están en el lote de arriba. Es uno de ellos de Defensa y sabemos que va a ser de los partidos más duros que tengamos. Pero bueno, nosotros también estamos preparados. Tenemos un equipo mucho más maduro que lo que fue al comienzo. Y con los objetivos bien claros. Carlos, ¿ya se pusieron como objetivo la clasificación a las copas? Nuestro objetivo es terminar lo más arriba posible. Sabemos, por lo que representa el club, que tenemos que estar en el lote de los de arriba. Eso nos va a hacer clasificar una copa. Nosotros, como objetivo principal, tenemos que tratar de sumar puntos, terminar lo más arriba posible y después ver para qué nos dio. Pero la idea es estar siempre en el lote de arriba. En lo personal, ¿cómo te sentís? ¿Qué análisis haces de vos, partido a partido? Y si sentís que estás también progresando. Sí, me siento bien en lo personal. Ya hace rato. La verdad que contento porque uno se siente bien, porque el equipo está bien. Creo que el equipo, entre quien entre, ya tiene una idea de juego y la está plasmando de muy buena manera. Obviamente, a veces mejor, a veces peor. Pero creo que el equipo logró sostener un nivel parejo. Que eso es lo importante. Y en lo personal, como bien dijiste, ya más afianzado. Me siento muy bien. Creo que es un poquito de todo. Influye tanto en lo personal como en lo grupal. Llegaste como refuerzo, va más de la mitad de torneo. Y decís que estás muy bien. ¿Se han cumplido tus expectativas llegando a central? De lo que pensabas cuando viniste. No en totalidad, porque todavía falta torneo. La idea es terminar en una buena posición en lo grupal. Creo que es importante para el club. Venía por ahí de un año que no había sido bueno. Y este club tiene la necesidad de terminar en los puestos de arriba. Y la verdad que considero que falta. Pero sí, la verdad que me siento cómodo, contento. Y siento que estoy haciendo las cosas bien. El equipo empezó de alguna forma, después se fue afianzando con el correr del torneo. Hoy es uno de los equipos que más goles tiene en el torneo también. Si te pido que me analices o que me digas algunas virtudes y defectos de este equipo. Sí, como vos dijiste, fuimos cambiando de sistema, de jugadores. Creo que el equipo al principio le costó, normal. Pero que después fue encontrando su idea de juego, siendo un equipo sólido, que pone mucha gente en campo rival, que prioriza el arco rival. Y tenemos jugadores muy ofensivos de medio hacia arriba. Y nada, después dentro de la cancha sabemos nuestras limitaciones y nuestras virtudes. Tratamos de que el rival no nos lastime. Y nada, la medida que fuimos consiguiendo el resultado, el equipo fue creciendo. Y creo que hoy somos un equipo duro y que los rivales nos miran de esa forma. Carlos, el miércoles arranca la Copa Argentina para Central. Un torneo especial, me parece, para vos. Porque venís de ser campeón y Central generalmente es protagonista. ¿Es una responsabilidad extra esto? No, es un lindo torneo en el cual nosotros obviamente que tenemos la idea de ser protagonista. Primero por lo que representa Central. Y segundo porque es un torneo que te da muchos beneficios. La verdad que primero tratamos de pensar en lo que va a ser Defensa, que va a ser muy duro. Pero después tenemos un lindo desafío en Copa Argentina para nada, seguir avanzando. Que es la idea de Central y de este cuerpo técnico y jugadores. Y después tratar de ser protagonista. Carlos, hace poco, bueno, el sábado, debuta la selección argentina en el Mundial. Y está Alejo Belli, bueno, también está Gino Infantino. Pero Alejo Belli contó una anécdota con vos de un saumerio. No sé si la llegaste a escuchar. ¿Cómo es esa anécdota? Si la podés contar vos por tu parte. ¿Y qué mensaje le dejas también a Bellis? No, no es saumerio, es palo santo. Pero sí, en un momento cuando no se estaban dando las cosas, aparecí con un palo santo. Y el flaco, se lo puse arriba del lugar del flaco y ese partido empezó a hacer goles. Y nada, es un poco para la energía. Y ahora que viajó para la selección le di un presente, un paquetito con varios para que tenga ahí en la selección. Y bueno, ojalá que le sirva porque, primero, es un grandísimo jugador. Y segundo, ojalá que las cosas a la selección le vayan muy bien. Carlos, todavía no terminó el torneo, tenés contratos hasta fin de año. ¿Ya se piensa en el futuro? En tu caso, jugar con experiencia, con recorrido. ¿Vas pensando ya en la temporada que viene? No, trato de pensar en esta. Son las últimas fechas que son las que te marcan cómo va a terminar todo. Venimos haciendo un gran torneo. En lo personal me siento bien, me siento cómodo. He jugado casi todos los partidos. Y eso para mí es importante. Demuestra que estoy vigente y que estoy bien. Y después, bueno, cuando se vaya acercando el final del año, empezaremos a pensar en el otro que viene. Carlos, antes hablaba del cambio de sistema. Y se dio mayormente que en condición de visitante utilizan otro sistema. Y es independientemente del rival. Salvo con talleres, después la mayoría de los partidos han jugado con otro sistema. ¿Qué explicación podés darnos si Russo le transmite por qué de visitante juegan así? Sí, se dio que de visitante, pero es por el sistema que implementa el rival. Por la forma de jugar que tiene. Nosotros nos adaptamos a eso. No es que porque vamos de visitante jugamos con línea de 5. Sino que consideramos, o el cuerpo técnico considera en realidad, que es el mejor sistema por la característica de los jugadores que juegan del medio hacia arriba. Repasando tu carrera, es un defensor de marcar goles de cabeza. Y acá en Central todavía no te ha tocado. ¿Intuís, sentís que está cerca ese gol? ¿Está lejos? Sí, nada, lo espero con ansia. Estuve cerca del partido con Platense. Hubo un par de partidos que pasaron ahí cerca. Pero no me desespera porque mi principal objetivo es tratar de defender y ayudar al equipo de ese lado. Pero sí, ojalá que se dé pronto y que primero sirva para el equipo, para poder sacar adelante el resultado, que al fin y al cabo es lo principal. ¿Qué le dice Miguel con respecto al trabajo defensivo? Bueno, con Mayo también se entiende muy bien. ¿Qué mensaje les deja Miguel? No, Miguel está contento. Siempre nos trata de sumar cosas, de corregir, nos muestra los errores. Y nosotros estamos ahí pendientes para sumar y para seguir aprendiendo. La verdad que para él es importante tener un equipo sólido, que transmita seguridad. Y bueno, con Faco, con Juan, que son los que por ahí más jugamos, nos entendemos bien. Tratamos de captar esa idea y tratar de transmitirle seguridad al equipo porque consideramos que eso es fundamental.